Muchas gracias, Canciller Falcone. Bien, a continuación el Presidente Rafael Correa va a estampar su rúbrica, su firma, en este documento que ha leído el Canciller. La declaración de la República del Ecuador para su incorporación al ALBA. En verdad es un momento histórico. Agradecemos al pueblo del Ecuador, a su Presidente, por su decisión histórica, valiente. Gracias Presidente Correa. Rafael Correa. Bien, a continuación le doy la palabra, tengo el honor de darle la palabra al Presidente Rafael Correa. Queridos compañeros, Presidentes, querida Canciller de la hermana República de Honduras, mucha fuerza para que sea el soberano, el pueblo hondureño el que decida su futuro, no las oligarquías de siempre en el grupo fáctico, sean económicos, sociales, informativos o religiosos, mi querida Canciller. Queridos pueblos de América Latina y especialmente pueblos que conforman esta esperanza que es la alternativa bolivariana de las Américas. Como revolucionarios, bolivarianos y alfaristas, venimos a poner el alma, las manos, la conciencia libertaria, la voluntad de mi pueblo en este proceso de integración, de construcción de la patria grande. 200 años atrás, Simón Bolívar soñó con formar América, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. No hemos venido solos, aquí están las voluntades de millones de ecuatorianos y ecuatorianos. Hemos venido insumisos, como Rumiñahui, Lempira, Tupac Amaru, Tupac Catari, que resistieron a la conquista y a los execrables abusos del coloniale. Están con nosotros el pensamiento, la acción, la voluntad libertaria de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Manuelita Sáenz, Rosita Campuzano, los próceres del 10 de agosto de 1809, las mujeres heroicas, libertarias, compañeras incansables de los ejércitos de emancipación, las libertadoras, los libertadores, los mártires del 2 de agosto de 1810, los combatientes del 24 de mayo de 1822. Aquí estamos, insurgentes, visionarios, libérrimos, junto a Simón Bolívar y Francisco de Miranda, Francisco Morazán, Augusto César Sandino y José Martí, Farabundo Martí, Salvador Allende y Fidel Castro, el Che Guevara. Todos ellos y los que no hemos nombrado, los ríos de sangre generosa que se han derramado fecundos, fértiles, en miles de sueños de libertad, nos convocan desde la historia insurrecta de nuestros pueblos y han logrado reunirnos, por fin, aquí, a la luz del amanecer de la patria americana nuestra, a la luz del alba, para amasar el nuevo día, para organizar nuestro futuro de dignidad, de bienestar común, de desarrollo equitativo. Compartimos la comunión de un espíritu que se agiganta, que existe y se expresa, con infinidad de matices, en una dilatada geografía de cordilleras y llanuras, de selvas y archipiélagos, de tierra nuestra, de mares nuestros, de gente nuestra, de sueños nuestros. Asumimos los ideales que impulsaron los procesos de lucha, honramos la memoria, la consecuencia revolucionaria que en nuestros días se expresan bajo una palabra irrenunciable, soberanía. Soberanía que significa potestad de tomar decisiones sin someter la propia voluntad a ninguna voluntad extraña, y menos a intereses contrarios a nuestros propios fines. Proponemos una fructífera relación hemisférica, basada en el respeto mutuo y en el diálogo simétrico y franco. Esta época de crisis es nuestra oportunidad para profundizar los cambios que requieren nuestros países, fortaleciendo y dinamizando los mercados internos, armonizando los novedosos esquemas de integración regional recientemente surgidos en América Latina y el Caribe, incorporando nuevos actores a los sistemas económicos, consagrando la soberanía alimentaria, perseverando en nuestros proyectos energéticos, anulando el neoliberalismo. Esa es la relación fraternal que anhelamos, y al mismo tiempo, la que reafirma nuestra voluntad soberana de no permitir jamás una violación a nuestra soberanía, ni pesquisas ni requisas de información, no bases militares extranjeras, ni falsos protectorados. Así entendemos cualquier relación de respeto entre los pueblos, independientemente del poderío de los mismos. Hoy, cuando asistimos a los estertores de un proceso que comenzó en las postrimerías del siglo XV y que se ha desarrollado bajo el signo del capital, reivindicamos el derecho de nuestros pueblos a elegir su destino y a priorizar los intereses de la vida. Se requieren nuevas actitudes para acordar la arquitectura financiera que hemos venido delineando, para promover un nuevo modelo de desarrollo. Luego del estrepitoso fracaso del ALCA, vamos a negociar tratados para el desarrollo que garanticen nuestras soberanías alimentarias y energéticas, nuestras industrias nacientes, el comercio justo, la inserción de nuevos actores sociales, el control de las transnacionales y el derecho a la salud de nuestros pueblos. Mantener los tratados de libre comercio sería condenarnos a la exportación primaria extractiva, es decir, a la dependencia y a la sumisión. El eje central de nuestra visión política es el individuo social y solidario, que se realicen a vida compartida con los demás. Esta forma de concebir la sociedad y la naturaleza no es espontánea, es producto de la extraordinaria y multiforme riqueza cultural de nuestros pueblos, que han sabido sobreponerse a la adversidad, que nunca han claudicado frente a la opresión, que repudian la injusticia. Son los obreros, campesinos, pequeños propietarios, poetas, la señora que vende en el mercado, los maestros, agricultores, todas y todos tenemos el mismo derecho a participar en la construcción del futuro. América es un pueblo que sigue siendo joven, gracias a la sabiduría de nuestras culturas originarias. Un pueblo que piensa diferente, que tiene una renovada propuesta de integración. Esta visión implica integrar la infraestructura física, compartir los proyectos energéticos, planificar el desarrollo social en forma compartida, construir una nueva arquitectura financiera, promover nuevos tribunales regionales para la solución de las controversias que nos afectan. Queremos, con todo el alma, aportar en la construcción de un nuevo mundo, prueba fehaciente del nuevo tiempo, de esta nueva era que está pariendo esperanza, justicia y soberanía, que son al final palabras afines y destinos certeros. Hace 200 años, nuestras repúblicas iniciaron con audacia el largo camino hacia la independencia y la emancipación de nuestros pueblos. Hoy, celebrando su memoria, sabemos que el mejor homenaje que podemos hacer a su lucha es suscribir nuestro ingreso al ALBA. Tengo un homenaje también para la República Bolivariana de Venezuela, que recuerda 188 años de esa gesta histórica en Carabobo, comandada por ese latinoamericano de todos los tiempos, el libertador Simón Bolívar. Muchas gracias a usted, señor Presidente, y a Venezuela, por el cariño con que siempre nos reciben. Y muchas gracias a ustedes esta mañana en los campos de Carabobo. Nuestro objetivo fundamental se expresa en nuestra nueva Constitución de la República, bajo el nombre de Sumat Kausai, que condensa en la melodiosa lengua de los Andes la filosofía del buen vivir, que no entiende nuestro destino como resultado de la competencia en el consumo irracional y frívolo, sino como la armonía del ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Nunca como hoy es tan imperativa la integración de nuestros pueblos, con el fin de eliminar para siempre la pobreza y asegurar la inclusión efectiva de todos los habitantes de nuestros territorios, en los beneficios de un sistema político fundado en el respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los derechos de los niños y de las mujeres, a la igualdad de género y en el establecimiento de un esquema que teniendo como principio y fin al ser humano permita su racional y armónico equilibrio con la naturaleza. Esta decisión asumida reflexiva y maduramente, con realismo político y respeto a la Constitución ecuatoriana de solicitar formalmente el ingreso del Ecuador al alba. es, insisto, una decisión asumida reflexiva y maduramente, no sólo por el gobierno ecuatoriano, sino por el pueblo al cual represento.